Bien, iniciamos esta entrega con el presidente Danilo Medina, quien prometió que de ganar las elecciones, aplicará un nuevo plan de seguridad que implica tecnificar a los agentes policiales. Vamos a escuchar. Para mejorar la seguridad, no termina aquí. Hay muchas más medidas que vamos a poner en marcha. Por ejemplo, la policía generalizará el sistema de cuadrante como método de prevención. Para ello, se matificará todo el territorio y las zonas con más presencia de crímenes recibirán refuerzo en la vigilancia y patrullaje policial y nixto. Además, aprovecharemos la tecnología y crearemos una base de datos común entre todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana para hacer más efectiva la persecución del crimen. Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de las áreas de análisis criminal del Ministerio Público y de la Policía Nacional y se fomentará el uso de la tecnología en las labores de persecución del delito. También se establecerá un laboratorio y banco de ADN, especialmente para sospechosos de agresiones sexuales. Por su parte, la ley de control y regulación de armas. Bien, estas fueron parte de las propuestas expresadas por el presidente Medina, que fue invitado al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio en calidad de candidato presidencial.